Se ve lindo el panorama, se taca hasta las olores y se ven las lindas flores que adornan a Chaguarraba. Chaguarraba 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 Con el alba de pertina, bella región miradina, que del pegón a la Dolores. Que bella región miradina, que del pegón a la Dolores. Dale sabroso, que del pegón a la Dolores. En guarés cuando amanece, se oye cantar el reguero. Y se ve por el estero, hay mentiras que embellecen. Dale sabroso, así ponga el cuidado, por lo tanto se merecen. Bueno merece, por lo tanto se merece que le rindamos honores. Porque en todos los sectores, porque en todos los sectores no hay tierra como la mía. No hay tierra como la mía. Y escúchame, vale mío, no hay tierra como la mía. Como la mía, donde reina la alegría y se ven las lindas flores. Dale en el arpa y el torpil a la agonita. Ja, 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 ja. Y San Daniel, como un recuerdo de ayer y el corazón me barbita. Ja, 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 ja La 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 la, porque este es el programa La 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 la, la 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 Que hay en sus ríos y quebrada Y flores en la granada, y flores en la granada Que adornan a Chaguarama Y flores en la granada Que adornan a Chaguarama Panchito Prín Que adornan a Chaguarama Esta canción con todo cariño se la dedicamos Remillo, Alivia y Panchito Prín Y el Gabán Zacateño A todo el pueblo de Tacate y a toda la región